Con huellas de tortura y disparos de armas de fuego fue localizado el cadáver de un hombre, al cual le colocaron una cartulina, con la que lo identificaron como Ramón Allardo Campista el Gato. Buscado por la justicia desde el año 2002, vinculado a la masacre de 12 personas, entre ellas dos mujeres y un menor, en la comunidad de Ajoya, San Ignacio, Culiacán, Sinaloa. Las autoridades locales informaron que la madrugada de este viernes fue dejado el cadáver de un hombre sobre el entronque de las carreteras a Cozalá y el municipio de Elota. Pero lo que más sorprendió es que los responsables dejaron un mensaje señalando que la víctima es nada más y nada menos que Ramón Gallardo Campista, el Gato. El Gato es considerado por la entonces Procuraduría General de Justicia como uno de los criminales más buscados de la región noroeste, acusado de múltiples homicidios, entre ellos la masacre de San Jerónimo de Ajoya, San Ignacio, ocurrida el 10 de mayo de 2002, hace 16 años. De acuerdo con los datos obtenidos, el cuerpo de quien presuntamente es El Gato fue localizado a las 2.30 horas en el punto indicado, que es el kilómetro 105 de la carretera. El mensaje escrito decía, Ramón Gallardo Campista alias El Gato, tanto que te anduvimos buscando y no te encontrábamos a cada chango le llega su fecha y ahora te tocó a ti. Ahí tienen al secuestrador que tanto daño causó a la gente. El cadáver presentaba huellas de violencia y heridas de arma de fuego. Vestía un pantalón de mezclilla color negro, unos huaraches de baqueta y una camisa manga larga garamateada. El Gato tenía aproximadamente 45 años de edad. Según el expediente judicial que se abrió, la madrugada del 10 de mayo del 2002, durante la celebración de un baile en la plazuela, de la comunidad de Ajoya, municipio de San Ignacio, 20 hombres vestidos con uniformes grises y rostros cubiertos, atacaron a los asistentes, entre ellos, hombres y mujeres y policías estatales preventivos que vigilaban el orden. En el lugar, perdieron la vida dos mujeres, un menor de edad, dos policías estatales preventivos y 10 personas mal resultaron con heridas. Además, la Procuraduría de Justicia del Estado, identificó a Ramón Gallardo Campista, como jefe del grupo delictivo. Las investigaciones abiertas, al grupo del Gato, denominado Los Pintos, se le vinculó, en esa época al cártel de los Arellano Félix y año 2014, las autoridades del Estado, lograron detener a Guadalupe Barraza Espinosa, uno de los responsables de la masacre. Un año después, uno de sus hermanos que presuntamente participó en la masacre de Ajoya, donde se celebraba el Día de las Madres, de nombre Fermín, falleció en un enfrentamiento con un grupo rival en la zona serrana.